Vean todo lo que pedí en esta ocasión, es un super mega haul. Ya puse la caja aquí a un ladito de mí para ir sacando todo. En esta ocasión pedí puro otoño-invierno, mi temporada favorita para vestir, porque podemos usar capas, suéter, cardigans, blazers, de todo un poquito. También pedí un par de botas que ahorita les voy a enseñar, así que pues empecemos. Lo primero que pedí me parece que es una gabardina. No, es un blazer color beige. De este tengo uno idéntico en color gris y me encanta la calidad que tiene, cómo queda, cómo se me ve. Este lo ordené en talla L, recuerdo. Y ahora lo ordené en este color que no tenía ninguno así. Tengo uno más bajito que me dio mi amiga Pau en el video de Tianguis, pero quería uno un poquito más oscurito y vi este que me encantó. Como les digo, ya lo tengo en gris, entonces sé que la calidad está buena. Hay en otros colores, azul rey, rojo, rosa, amarillo. Les digo, en este sí hay de muchos. Este se los recomiendo bastante, bastante, como queda también como un poquito oversize. Aquí les voy a estar dejando cuánto cuesta y pues también cómo se me ve puesta. También quiero darles las gracias a Shein por patrocinar este video. Aquí les voy a dejar un código de descuento para que ustedes se ahorren un poquito más a la hora de comprar. Y también se los voy a dejar en la cajita de descripción, así como los links y mis medidas para que se guíen un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues vamos a ver qué más hay por aquí. Un conjunto que amé, chicas. Es de tela satén. Es una camisa negra que sé que ya tengo varias, pero lo que me gustó de este conjunto fue la faldita. Que es estilo colegiala, es tablones, talla L. Y sentí que estas dos en conjunto estaban muy lindas, se miraba bonito el conjunto y se me hizo muy elegante. Me gustó esta falda, yo la tengo pero en vinipiel y la quería un poquito pues de tela más suelta, más fluida. Entonces cuando vi este conjunto me encantó. Se siente muy bien la calidad. Definitivamente le damos un 10. También le estuve pidiendo en la categoría. Categoría premium, ya saben que esta categoría exclusiva de Shein que tiene una calidad superior. Pedí este conjunto de punto porque saben que es súper tendencia también en este otoño. Siempre se usamos prendas de punto. Tiene unas, bueno simula unas bolsitas por aquí. Que no sé exactamente, no, no funcionan como bolsita pero la simulan. Es un suéter muy lindo. Y este tiene una falda. Así, miren. Que llega hasta la cintura. El color me encanta. Es color beige con color khaki. Muy de la temporada también. Y esto de aquí tiene botones de arriba abajo. Ambos están preciosos. Estos sí se sienten de punto pero muy calientito. Este siento que va más para el invierno. Se los recomiendo más para el invierno porque sí está la tela bien gruesa. Y ahorita, por ejemplo, donde vivo en la Ciudad de México está haciendo mucho calor a pesar que estamos en otoño. Entonces este sí, ahorita sería imposible usarlo pero para invierno espérense porque no me lo voy a quitar. Se ve súper cómoda y la tela se siente muy suavecita. ¡Suscríbete al canal! No saben cómo tenía ganas de un cardigan así de rayas. No suelo usarlas por, ya saben, me hacen ver más ancha. Pero dije, la vida es un riesgo. No quiero perderme de usar este tipo de prendas tan elegantes, tan estilo money, tan estilo parisino que tanto me encanta vestir. Entonces dije, definitivamente me hace falta un cardigan por el estilo. Así que me lo ordené. Estaba entre otros dos modelos pero este fue el ganador porque me gustó que tuviera estos botones en dorados. Y me gustó el cuellito redondo. Había uno pero que tenía como que las líneas más elgaditas y como que no sé. Me gustó más este. Se siente la tela suavecita. Este es talla L también. Se siente suavecito. Ya me imaginé este con algún outfit. Un pantalón negro, un pantalón beige, una faldita, un short. No sé. Con muchas prendas siento que es funcional. Y este va a ser un súper básico para esta temporada. Esta bolsota que creen que sea, pues un conjunto pero de mezquilla, denim. Ya saben que ese se supone que sale tendencias de él pero en realidad lo usamos todo el año. Entonces es una prenda que vamos a usar siempre. Que son los pantalones de mezquilla, las chamarras de mezquilla. Siempre son un básico. Pero cuando vi este conjunto, es un short pero largo. Que viene siendo más como una bermuda. Dije, suena interesante. No es una prenda que suelo utilizar realmente. Entonces ya saben que siempre me gusta atreverme con dos, tres prendas para probar si me gusta, no me gusta. Y es así cardigan porque tiene bolsitas a los lados. Entonces dije, me puede ayudar a mi tipo de cuerpo porque pues no tengo cadera. Entonces se quedó un poquito más ancha. Y este es un blazer. Alguna vez tuve uno de mezquilla y se miraba lindo, se miraba algo diferente. Pero nada, así se siento que a pesar de ser denim, se ve muy elegante, chicas. No sé. Ya quiero verme lo puesto. Se ve muy padre. Este también es talla L y tiene aquí una sombrera pero muy ligero. Entonces, ay, se ve bien bonito. La verdad me lo imaginé más mezclilla y no es el color mezclilla. Pero en realidad la tela no es de mezclilla. No sé cómo explicarles. Pero la tela es muy suavecita, muy cómoda de llevar. Y déjenme ver si estira. Estira muy mínimo. Pero en la cintura tiene elástico. Entonces siento que eso ayuda también. Y pues bueno, yo quiero verme lo puesto porque de este sí no tengo una idea de cómo me veo en él. Pero... Ahora vemos algo blanco por aquí. Y también es un conjunto de falditas a la cintura. Esta es una tela súper linda porque es tela... Ay, ¿cómo se llama esta tela? Se me fue el nombre, chicas, aquí se los voy a dejar. Pero es esa tela que es muy elegante, muy estilo preppy, súper lindo, muy femenino. Y esta tiene toques dorados, por eso me llamó la atención, tiene una pequeña abertura. Y el cardigan está precioso, o el jacket, está hermoso, es cropped, eso me encanta. Los botones son dorados con perlitas. Yo la verdad lo pedí más, 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 por el cropped este, me encantó. Siento que lo puedo usar con cualquier otro tipo de prendas, igual la falda. Son funcionales, juntos y separados, eso me gusta mucho. Y pues bueno, vamos con la siguiente prenda. Como saben, los cuadros se utilizan cada otoño, es como ya casi casi un clásico. Así que me estuve ordenando este pantalón de vestir en cuadritos. Tiene mucho que no utilizo este tipo de pantalones, así, de cuadritos. Pero dije, siento que puede ser un outfit súper bonito. Me encantó que tiene pinzitas. Este es de la categoría Frenchie. Es donde más pido porque es el estilo francés que me gusta. Es tacha L. Y aquí atrás tiene resura, como les digo, estiro alto. Y la tela es gruesa, calientita. Este es ideal también para el invierno. Siento que está muy bien. No necesitas ponerte medias ni nada abajo porque está muy calientito. Este, de hecho, me lo imaginé con el blazer primero que les enseñé, el color beige. Dije, un outfit quedaría perfecto con estas dos prendas. Y pues ahí van a estar viendo qué tal. Además tiene bolsitos a los lados que eso me encanta. Y pues este parece hasta incluso calidad premium, chicas. Se siente de excelente calidad. Este se los recomiendo bastante porque está muy lindo. Y me encantan los cuadritos. Por acá también estuve pidiendo un conjunto de tres piezas. Bueno, en realidad no es un conjunto, sino tres piezas de blusas diferentes de manga larga. Para estar armando todos mis outfits de la temporada. Ya saben, siempre, pues una blusita de abajo y tu pantalón o falda. Y un blazer, un abrigo, una gabardina. Y siempre son indispensables este tipo de blusas. Es manga larga. Esta no es tan larga del tiro. Eso me gusta porque siento que a mí las largas no se me ven bien. Y había de cuello tortuga. Y de este tipo de cuello alto yo elegí este. Porque el tortuga siento que me da todavía más volumen en esta zona. Y es lo que siempre intento evitar. Entonces pedí estas tres. Que es esta blanca. Que se ve, pues muy combinable. Esta color cafecito, color khaki. Y esta color beige. Siento que estos colores, pues son funcionales. Y son muy de la temporada. Siento que los puedo combinar mucho. Pero también había otro tipo de colores. Creo que negro, azul y verde olivo también. Entonces aquí ya va a depender del gusto de ustedes también. ¡Gracias! Y ya casi vamos a terminar. Así que vienen los zapatos. En esta ocasión no pedí bolsos. Quise irme más por prendas básicas. Como pudieron ver. Y pues también pedí pares de zapatos. El primero son estos moods. De la categoría premium o mod. Miren. ¡Qué hermosura de moods! Y son bajitos. Porque últimamente yo utilizo todo ya bajito. Como que ya no tolero zapatos muy altos. Tacones muy altos. Y me hacen falta algo así. Había varios diseños. Pero dije el blanco. El blanco siento que es muy combinable. Vean. Este toque dorado que tiene aquí. Muy muy elegante. Yo soy talla 25 mexicano. 8 americano. Y esto nos ordené en talla 39. Entonces pues ahí estarán viendo si me quedaron bien o no. Pero simplemente a primera vista se ven excelentes. Caught up in the middle. Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down. Deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Hide all. What this is. Oh, oh. Yeah. I keep drowning in those blue eyes. And you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire. If it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark. I'll be your light. Be your light. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!